El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba, allá en el pueblo de Ixtlán Y ya empezó la fiesta en el rancho, vamos a cantarle muchachos El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba, allá en el pueblo de Ixtlán Y cántale con sentimiento Freilán Santiago Me baila desde temprano, sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu santo, al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se me amargué la función Y como dice mi compa, voy del grupo menos De que se puede, se puede, oiga Mira Micaela que te hablo, no vayas a esa reunión Que esta tentándome el diablo, de echarme al plato a Simón Llegó Micaela temprano, se puso luego a bailar Se encontró de compañero, al mero rival de Juan Y como dice mi compa, Peter Jr. ¡Es la pura lumbre! Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola, dos cuerpos atravesó Vuela, vuela, palomita, pasa por aquel panteón ¿Dónde ha de estar mi calita con su querido Simón? Si, espera un Adriano, pues el reloj